Yo soy Capi, yo soy Marcelo, batería de cero, yo soy Alforzo, el bajista, y falta Juan que no ha podido venir, pero bueno que está con nosotros aquí en espíritu. Siempre. La idea surgió cuando fuimos a hacernos unas fotos al río Vergantes, porque tocábamos ese día en un festival que montaron los del Vergantes no se toca, en Agua Viva, y dijimos ya que estamos aquí vamos a hacernos unas fotos y tal para el próximo disco en el río, creo que está bien para vincularnos un poco con la causa. Teruel, los pueblos, el abandono que hay, la gente que se va, la falta de ayuda, y bueno, creo que los músicos estamos bastante limitados a la hora de tocar en sitios así donde no tenemos ayuda, pero bueno, creo que la causa, la gente, todo, ha sido perfecto, bárbaro. Que somos de Teruel y que somos pocos y que nadie nos hace caso, pues qué mejor lucha y qué mejor manera de representar una lucha que tenemos todos los que somos de esta provincia, como que no hagan una zona que destruya un entorno tan maravilloso como es la zona hasta de Agua Viva. Ha sido una experiencia fascinante, no esperábamos que hubiera tantas respuestas, hubo respuestas de la gente. Y la gente que estaba allí también se lo pasó en grande porque tenías que ver, solo tienes que ver las fotos de la grabación y todo esto, que están todos con una sonrisa de oreja a oreja. En ese momento estar allí en el río, lo divertido de embarrarte con niños, con personas más mayores, todos ahí, sintiendo la comunión con el río, con el agua, con la música. Y todos divirtiéndonos y haciendo algo positivo. Creo que a nivel también de la experiencia de grupo, fue una convivencia increíble. Impresionante, impresionante, porque nos lo pasamos como azagaré. Con toda la gente, todos nos hemos portado ahí, hemos colaborado haciendo todo. Carlos, que es nuestro ahí, nuestro técnico en todos los materiales, ha estado en todo momento buscando esto y buscando lo otro para que, bueno, saliera adelante y al final creo que va a ser un buen vídeo. Tuvimos suerte de que nos hizo un día espectacular. La gente pues respondió cuando le habíamos a la llamada nuestra y la verdad que he currado, currado, porque bajar los instrumentos, conseguir el drone, conseguir el no sé qué, conseguir todo, ha sido, parece que sea cosa de cuatro ratos. Pero no, no, ha llevado faena detrás que se ha encargado de hacer el Carlos y se le ha currado mucho, 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 la verdad. La idea que tenemos es sacarlo pues al poco, cuando falte poco para sacar el disco, que es que estamos todavía terminando de grabarlo. Va la cosa pues con la calma y nuestra intención es, pues para principios del año que viene, tener ya, tenerlo ya para que la gente lo pueda escuchar, o sea, sacarlo así al mercado. Y entonces el vídeo supongo que pues que unas semanas antes de la salida del disco pues ya lo colgaremos y lo daremos a conocer para que todo el mundo lo pueda ver y eso que podáis juzgar a ver qué os parece y... Paciencia, jóvenes Padawans, paciencia. Paciencia. Paciencia Día ¿Que? 藻ero %, paciencia ¿Qué? ¡Lostradora! ¿Qué? Sí, 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 sí. Tu gebias todo menos, 7 días Here´s La 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 La